Esa referencia del gobierno canario y de La Laguna en la implementación del plan corresponsables para nosotras es también un orgullo, un honor. Desplegar políticas públicas feministas cuesta y sin embargo también estamos viendo cuáles son los frutos. Y es que cuando hay políticas públicas de conciliación hay mujeres que tienen más tiempo para vivir y por tanto para poder ejercer todos sus derechos.